Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Aprenda a Programar en .NET Este es el curso de Netcore y yo soy Alberto Picazo Este vídeo es un poco para aclarar las dudas que están saliéndole a la gente siguiendo el curso Este curso ya tiene un tiempo Cuando se hizo el curso, como podemos ver aquí Se utilizaba Azure DevOps Bueno, no era Azure DevOps, era VST, era Visual Studio Online Y ha cambiado bastante a Azure DevOps Aunque las opciones realmente no son muy parecidas Ha cambiado los menús, han cambiado dónde están las cosas Y bueno, este vídeo es un poco para aclarar eso Para enseñaros, para que podáis seguir un poco para ver este vídeo Y complementarlo con lo que ya estaba hecho antes Entonces bueno, este vídeo es un poco para eso Como podéis ver aquí, este es el menú ahora principal de Azure DevOps Donde están todos mis proyectos Aquí a la derecha están las organizaciones que yo tengo Y aquí los proyectos Como podéis ver aquí tengo el de Coworking Que es el que ya tengo hecho con los ejemplos Por el curso de Netcore Y como podéis ver aquí a la izquierda Antes estaba un menú aquí arriba Y ahora aquí a la izquierda están los boards Que sería el panel de ALM Los repos, que son los repositorios Pipelines, que es donde están las Pills, Releases Test Plans, que es para hacer Como lo dice el nombre Planes de test Y artifacts, que son los repositorios y feeds Para nuestras librerías Lo que nos interesa Es esta parte de Pipelines Con lo que vamos a darle Y como podéis ver Aquí están las Pipelines Que yo creé en su día Para hacer la integración contigo De Coworking Y lo que voy a hacer es Rehacerlas Voy a crear otra Que sea CoworkingDev2 De cómo se haría De esta forma Porque me está diciendo la gente Que no sabe hacer las releases Porque ya no les aparece Y tal Entonces no Vamos a hacer el ejemplo de nuevo Con Azure DevOps Entonces Para crear Le daríamos aquí a New ¿Veis? Y New Build Pipeline De hecho voy a hacer un poquito Más grande Para que lo veáis bien New New Build Pipeline Hasta aquí Y supongo que aquí es donde se pierde La gente Porque si yo le doy aquí A cualquier opción A Azure Repo Github O Github Enterprise La opción Perdón Por defecto Es crear un YAML ¿Vale? Que es un archivo De texto plano De configuración Que en otro vídeo Hablaré sobre Sobre cómo poder configurarlo Y cómo se trabaja con YAML Seguramente En el apartado que tengo Sobre DevOps Aunque dejaré En este vídeo O donde lo usemos Cómo se trabaja con YAML Entonces aquí seleccionaríamos El repositorio que queramos Y aquí Te da Como pasaba antes Opciones De una plantilla Predefinida Pues con steps Para Para Ayudarte Entonces Aquí le puedes dar a Somar Y hay un montón de plantillas Pero pongamos que queramos esta Entonces Esto es un YAML Y esto es una plantilla Pues Que ya digo Ya explicaré más adelante Porque lo que quiero es No liaros Y enseñaros Donde están las opciones Para hacerlo como os enseñé antes Porque si no Va a cambiar un poquito el curso Y no Y no es La idea ¿Vale? Entonces esto sería un YAML Que como ya digo Ya hablaré de Cómo es un YAML Pero Dándole a Save and Run Se lanzarían estos steps ¿Vale? Entonces Lo que queremos Es crear una Nueva Pipeline Pero Como se hacía antes Con los steps Que se hacían antes Entonces aquí tenemos una opción De Use the Visual Designer Aquí ¿Veis? Entonces le dais aquí Y esto ya es Como Está hecho en el curso Aquí seleccionaríamos Azura Repos El proyecto de Coworking El repositorio De Coworking Y la rama Master Entonces le damos a Continue Aquí como ya pasaba antes Si os dais cuenta Aquí también se puede seleccionar un YAML ¿Vale? Pero Como le digo Vamos a hacerlo Como Como lo hicimos Entonces Aquí vamos a poner .NET A ver A ver ¿Dónde están Las plantillas? Para Aquí ASP.NET Core Perdón ASP.NET Core Le damos a Apple Y Ya hacemos Como Tengo aquí Que es como la teníamos creada Antes Os dais cuenta Vamos a recrear Estos pasos Este en principio Vamos a Disable ¿Vale? Más que nada Para Para seguir con Para hacerlo Como lo hicimos En su día ¿Vale? En Build Le damos Aquí sería Build Por ejemplo El comando Es build ¿Vale? El El Los arguments Vamos a copiar Los que ya teníamos Y Yo creo Que No hay más Estoy viendo ¿Vale? Aunque no tengo más No Ahora en test Si vamos aquí En test Pues test 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 TCS Pro ¿Vale? Publish Test Result ¿Vale? Y la configuración Pues vale Si estamos Esto lo han añadido Nuevo Que esto es para Si estamos En D-Pack O estamos En Pre-Producción ¿Vale? Para que tire De la configuración Correcta Y luego El Publish Artifact ¿Vale? Que vamos Este Le vamos a Disable Lo estoy haciendo Para dejarlo Igual que en el curso Para no liaros ¿Vale? Para que podáis Seguir Y por lo que veo Tal El Artifact Name Lo vamos a llamar Coworking Lo cambiamos Las Azure Pipelines ¿Vale? Y ya está Nada Aquí está todo igual ¿Vale? Pues Ya estaría Lo único que veo Aquí En Build Es que no me deja Cambiar esto Y No entiendo muy bien Por qué La verdad A ver si así no funciona Más que nada Más que nada Porque nosotros Estamos tirando Del SLN El Wildcard Como vemos aquí Como teníamos Del SLN Del Wildcard Y aquí no nos está dejando Cambiarlo No entiendo muy bien Por qué Espero que no Que no funcione ¿Vale? Entonces aquí ¿Qué haríamos? Haríamos Save and Queue Le damos a Save Lo guardamos Y bueno De momento se va a quedar Con este nombre ¿Vale? Que es diferente Al otro que teníamos Para no Para no Liarnos Entonces le damos a Queue Y aquí vamos a Pillar el hoste de Agen Del Visual Studio 2017 Como teníamos el otro Le damos a Queue Y ya se están colando Si le damos aquí Veríamos Ahora está conectando Con el agente Y aquí veríamos Cómo se van ejecutando Todos los pasos En la consola ¿Vale? Como podéis ver Como podéis ver aquí Hace un checkout Va a hacer la bill El test Y va a publicar El artefacto Y cuando acabe De hacer todo esto Os voy a decir Vamos a crear también La release ¿Vale? Porque la gente dice Que no encuentra Donde está la release Que no encuentra ¿Vale? Ha cambiado un poquito Pero bueno Investigando un poquito Se puede sacar Pero A ver si acaba Y Os digo De hecho Lo que voy a hacer Es pausar Para que no se me haga Muy largo el vídeo Porque esto Lo único que voy a hacer Es pasar unos pasos Y va a tardar un poquito ¿Vale? Ahora mismo venimos Bueno Ya ha acabado De finalizarse Como podéis ver Ha tardado casi 3 minutos Pues nada En principio He hecho bien la build ¿Vale? Con lo que Supongo que lo estarán tratando Con lo que Bien por esa parte Y Nada Ahora Importante ¿Cómo se hace la release? A partir de una build Igual que lo hicimos En el curso Dándole aquí Al cohete Este ¿Vale? Se va a crear Una release Asociada Al trigger O sea que Cuando se termine esta build Automáticamente Se va a lanzar La release Que Y se va a coger El artefacto Y todo lo que hayamos Hecho en esa build Aquí Entonces le damos aquí A release Y entonces Creamos aquí La release Entonces queremos Hacer un deploy En En un En un servicio de Azure En un app service Con lo que Le damos aquí Y ahí por Voy a darle A la build A la release Que teníamos ya hecho En su momento Para hacerla igual Entonces Aquí tenemos El artefacto Que hemos creado Con la build Y tenemos El stage 1 Y vamos a crear Como tenemos en el otro El stage 2 Y este va a ser Como teníamos puesto También de forma Manual ¿Vale? A este le vamos a llamar Dev Como lo teníamos Antes Y a este Le vamos a llamar Pre Y perdón Aquí Stage 2 Aquí en el pipeline Aquí Que no le doy Aquí Le damos a llamar Pre Como tenemos también En nuestro En nuestra release Y ahora la configuramos Como la teníamos También en nuestra En nuestro Como expliqué En el curso Le damos aquí Y seleccionamos La suscripción Donde tenemos La 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 Suscripción de Azure Aquí no lo voy a hacer ¿Vale? Porque es que no cambia nada Es Seleccionamos Como está hecho en el curso Seleccionamos Nuestro Nuestro Suscripción O hacemos O hacemos el service connection Como os enseñé a hacerlo Seleccionamos el app service Y ya está Y le damos a guardar Y cuando se lance la build Automáticamente se lanzará Esta release Y cuando acabe De lanzarse O de De hacerse el deploy O el despliegue En este entorno Manualmente Desde las releases Como tenemos Aquí Configurado Le daremos aquí Y le diremos Que deploy ¿Vale? Veis aquí el botoncito De deploy O redeploy O lo que haga falta ¿Queremos editar la release? Le daríamos aquí A edit release ¿Vale? Entonces Ya está Quiero decir Que si le damos aquí A releases Y le damos a edit Vemos como está configurada La release Que ya tenemos ¿Vale? Como podéis ver Aquí está Todo configurado Y si yo lo lanzara Funcionaría Lo que pasa es que no quiero Alargar el vídeo Porque esto ya es lo mismo Que vimos durante el curso Pues hasta aquí La aclaración De nuevo Azure de pipelines Espero que Os haya aclarado Las dudas Si tenéis más dudas O lo que sea Hacéis como estáis Haciendo hasta ahora En los comentarios Por correo Por twitter O como más Sencillo Os resulte Pues nada más Nos vemos en otros vídeos Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!